¡Vamos a él! ¡Vamos a alguien que marcha! ¡No está marcando! ¡Está pedido! ¡Está pedido! ¡Sí! ¡Mira dónde va! ¡Mira de María! ¡Vamos a él! 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 ¿Te mira si me lo plantea? ¡Bien! ¡Vamos a él! ¡Vamos a él! ¡No está maravilloso! ¡Para la Navidad! ¡Vamos a él! ¡Vamos a él! ¡Vamos a él! ¡Gracias! 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 ¡No está malolito! ¡Está dando Iberitis, me parece! A ver, a ver, a ver. ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!